En la nueva era, donde los robots serán los que se encarguen de realizar todas las tareas especializadas, será necesario recuperar el espíritu del Renacimiento para integrar todas las áreas del conocimiento que aporten valor. Esta fue una reflexión del fundador de Arborea, Carlos Bernabéu, empresa especializada en la fabricación de drones en la pasada edición de los Premios Sevilla, organizados por la revista Castilla y León Económica y la Consejería de Educación. Quizá fuese ese espíritu humanista o una formación diversa lo que le llevó a compaginar la práctica de la cerchería con la puesta en marcha de una empresa líder en el mundo en esa tecnología. Sea como fuere, el ejemplo de Carlos no será un caso aislado en los nuevos modelos de demanda de talento de las empresas, donde cada vez imperan más los perfiles multidisciplinares.